Yo ya estoy sonando Yo ya estoy sonando Yo ya estoy sonando Yo ya estoy sonando en la instrumentales Yo vengo a cantarle ritmos fatales Ya estamos en la casa para comprarle La plata que es falsa vamos a pasarle Señores estamos en la casa Fumando yerba o enaza Pa' que vea que estamos tranquilos Estamos cantando la moda Estamos buscando dinero Plantando de la obra sin lero Se sabe que todavía está prohibido Pero están faltando los chavos Nosotros ya estamos bien pillos Ya sabemos lo más sencillo Buscamos las cosas más raras en Youtube Pa' pensarla reflexionando Ya están los productos en la casa Compramos y pasamos en la plaza Dinero es lo que estamos haciendo todo el día No estamos robándole a nadie Acá tú no sabes la cosa En la frontera peligrosa Te pegan terrible cuetazo Y ajuste de cuenta la historia Ya estoy sonando Yo ya estoy sonando Yo ya estoy sonando Mucho Yo ya estoy Yo ya estoy Bien Estaba reyapado Ya fumando de la mía Yo estoy sonando Porque soy Pablo García En el barrio vine Me para la policía No me pinta nada Porque droga no tenía Señores Fumándome flores Me siento re loco Me siento adelante de ustedes Tirando un improvisado Re zarpado Por eso es que fumo unos verdes Que me dejan reyapándome Coco Y cuando yo me tiro unos tiros Simba Yo vengo improvisando Solo un poco Esquere Estaba reyapado Ya fumando de la mía Yo ya estoy sonando Porque soy Pablo García Yo en el barrio Veneme para la policía No me pinta nada Porque droga no tenía No me pinta nada Porque droga no tenía Cush No me pinta nada Porque droga no tenía